Me he quedado sin tu amor Me he quedado sin tu amor Me he quedado sin tu amor Esta noche que nos despedimos Fue una noche de pura zozobra Cuantas cosas ahí nos vivimos Fueron como minutos las horas El minuto de amor me devora Aún me muero viviendo el reproche Quien pudiera detener la tierra No quisiera que llegara la noche Me he quedado sin tu amor Me he quedado sin tu amor Me he quedado sin tu amor Esta noche que nos despedimos Fue una noche de pura zozobra Cuantas cosas ahí nos vivimos Fueron como minutos las horas El minuto de amor me devora Aún me muero viviendo el reproche Quien pudiera detener la tierra No quisiera que llegara la noche Me he quedado sin tu amor Me he quedado sin tu amor Me he quedado sin tu amor Esa noche que nos despedimos Fue una noche de pura zozobra Fue una noche de pura zozobra Cuantas cosas ahí nos vivimos Fueron como minutos las horas El minuto de amor me devora Aún me muero viviendo el reproche Quien pudiera detener la tierra No quisiera que llegara la noche Me he quedado sin tu amor 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 Me he quedado sin tu amor